Mariposa, traicionera, tú se lo creas Mariposa, lo regreso Mariposa, mi mariposa, mi amor Ya lo regreso contigo Mariposa, mi mariposa, mi amor Nunca jamás vengo a ti Vuelve el amor, vuelve el amor Y no regreses a un lado Ya me te reflojó Se luciendo a Dios Y vuelvas cerca del sol Pa' que sientas lo que yo Y todas son iguales Vémbolas de vacaciones Vuelve el amor Vuelve el amor Mariposa, mi mariposa, mi amor Vuelve el amor Mariposa, mi mariposa, mi amor Mariposa, traicionera, tú se lo creas Mariposa, lo regreso Mariposa, lo regreso Mariposa, mi mariposa, mi mariposa, mi amor